Pero que te has creído Dicen por ahí que piensas que aún estoy herido Cuentas que tú me dejaste el corazón partido Y que aún no puedo superar lo que viví contigo Y yo de ti me río Porque estoy con el que estás, no llena mi vacío Ahora que ya tienes todo lo que habías querido No te sientes completa, porque yo no estoy contigo Y si alguien te va por ahí Que te digan que no me haces falta Que no pienso en ti Que lo nuestro ya es cosa pasada Que ya yo aprendí Que lo que viene es mejor Que lo que viene es mejor de lo que ya se fue Y si alguien te ve por ahí Que te digan que no me haces falta Que no pienso en ti Que lo nuestro ya es cosa pasada que ya yo aprendí Que lo que viene es mejor de lo que ya se fue Dijiste que yo había llorado Pero no, que no te había superado Pero en el fondo eres tú quien aún no lo supiera Estás con otro queriendo que yo te quiera Y con él no es como es conmigo Tu almohada está de testigo Las noches son tu castigo En tu cama se secó el río Dijiste que ya me olvidaste Dijiste que ya me olvidaste Pero otro perfil creaste Quieres saber lo que hago yo Si es que aún quiero contigo Ya tengo otro amor Pero sin ti ya estoy mejor Mucho mejor Y si alguien te ve por ahí Que te digan que no me haces falta Que no pienso en ti Que lo nuestro ya es cosa pasada que ya yo aprendí Que lo que viene es mejor De lo que ya se fue Y si alguien te ve por ahí Que te digan que no me haces falta Que no pienso en ti Que lo nuestro ya es cosa pasada que ya yo aprendí Que lo que viene es mejor de lo que ya se fue Que lo que viene es mejor de lo que ya se fue Alquilados Perú y Colombia Junto a Pascal Pascal Yeah Quo va a ser Si alguien te ve por ahí Que lo que viene es mejor de lo que ya se fue Gracias por ver el video.